Muy bien, 9 y 12 de la mañana. Mónica, de hecho, hace un ratico que tenemos una invitada y la verdad sea dicha, es una mujer maravillosa. Y la tengo aquí. Mira, Carolina, ¿cómo estás? Carolina, ¿cómo te va? Hola, Carolina. Pero estás bellísima. Estás muy bien. ¡Feliz Navidad, Caro! ¡Feliz Navidad, Caro! Me la descuncharon, hombre. Hola, Caro, bienvenida. Preciosa. ¿Qué más? Empresaria, emprendedora, siempre en noticia, Carito, con nuevos proyectos. Yo paro del lado de ese par de girafas. No, pero es que a ver, si se paran las dos, yo quedo ahí, quedo con chiquito lina. Está muy linda la Navidad. Ay, gracias, Carito. ¿Ya decoraste todo? No he decorado porque creo que voy a decorar en Miami, entonces no he decorado. Pues tengo en la casita como cinco muñequitos, tengo la coronita en la entrada, como para que tenga algo de espíritu de la Navidad, que me encanta, pero ya decorado con árbol y todo, creo que va a ser en Estados Unidos. Bueno, ¿cuánto llevas en Colombia en esta temporada? Bueno, en esta temporada llevo mucho porque hice un viaje, como todos los que hago cada 20 días o cada mes, hacer mis vuelticas y mis cositas de la empresa, los compromisos que tengo y me quedé por tres meses, ya llevo tres meses acá en Colombia, feliz igual, pues porque yo amo estar en mi país, me hace falta pues mi casita ya y todo, pero bueno, estoy acá, llevo tres meses trabajando, aproveché para hacer el lanzamiento de una cantidad de cositas, trabajando también en el nuevo proyecto de televisión que ya lo van a ver por ahí dentro de unos días, entonces llevo tres meses acá solamente trabajando. ¿A qué se ve tu estadía más prolongada de lo normal? Venías por un par de días y ahora te quedaste tres meses. Bueno, vine, yo venía a hacer unas fotos que siempre tengo que hacer cada 20 días acá en Colombia, exactamente en Medellín, porque ahorita estoy trabajando con muchas empresas paisas, entonces venía a hacer las fotos de ropa interior, fotos de diferentes marcas, cuando me llamaron para ver si quería presentar el Festival Internacional del Humor con Caracol, me pareció una súper oportunidad porque nunca lo había hecho, nunca había tenido la posibilidad de trabajar con humor, con humor ya de esa manera, grandes ligas. Una experiencia increíble, maravillosa, pasé feliz, me reí, o sea, me dio guayado cuando el último día que terminé de grabar, de lágrima y todo, me tocó con un compañero de trabajo maravilloso, al que ya conocía, pero no había tenido la posibilidad de trabajar tanto con él, que es Santiago Rodríguez, un ser humano y un profesional increíble, y ya yo creo que en dos semanitas estará al aire, entonces lo van a ver. Dándonos un poquito de adelanto, ¿quiénes están a nivel nacional e internacional? A nivel nacional, mira, lo más especial de este Festival Internacional del Humor es que son más de 72 artistas, nunca, nunca en la historia del Festival Internacional había venido tanta gente, más de 20 países, o sea, por allá, Ucrania, o sea, una gente increíble y no solamente es humor, sino que es magia, y vamos a ver muchas cosas de malabarismo, de cositas de esos especiales que no solamente ven como en el circo del sol, pues van a tener la posibilidad. ¿Y aprendiste algo de magia, de acrobacias, de baile? Pues, ay, no, a mí me da una rabia, porque yo me hago al lado de los magos y no les puedo coger nada, y me da un mal genio, porque uno los ve como que todo es tan sencillo, y yo era ahí metida, metida, y decía, pero ¿cómo hace? ¿Alguien que te descrestó en particular de los comediantes o alguien que vino? Mira, me descrestó en particular, bueno, el talento nacional, digamos que Ovidio, Ovidio es muy bueno y Suso sigue siendo, pues, la locura y la gente lo ama, eso me descrestó, el público sentir lo que, o sea, el cariño del público colombiano hacia ellos, eso me llamó mucho la atención, pero ahora no recuerdo exactamente los nombres, pero hay como dos parejas que vienen de Europa, que hacen unas acrobacias y unas cosas en escenario y ahí en escena que yo sé que la gente, sobre todo que es un plan en familia, va a disfrutar muchísimo, porque se puede ver con los niños, con los hijos en casa, plan relajado, pues, como de Navidad, Diciembre, entonces, eso, a mí esas cosas que son como el Circo del Sol y esa gente que tiene como esas capacidades, me encanta, sí, como que lo dejan uno así, no puede ser. Con la boca abierta. Se dio Guayamo cuando acabaron grabaciones, ¿cuánto tiempo estuvieron todo el equipo grabando? Estuvimos como 24, 25 días, desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde, grabando todo, 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 todo el día, hicimos todo, pues, fotos, promociones, bueno, todo lo que había que hacer y fue una conexión muy chévere, no solamente con Santi, sino con todo el equipo de trabajo, con el director, camarógrafo, luminotécnicos, bueno, toda la gente de producción, vestuaristas, maquilladores y el talento. ¿Te han contado un poquito cuándo viene a estar programado el festival? O sea, ¿terminan el reality? Yo pienso que aproximadamente entre la segunda semana de diciembre, como 13, 14, más o menos. Termina seguramente el reality del chef y viene... Inmediatamente, o no sé si los van a poner al mismo tiempo. Puede ser. Puede ser que los tengan, pues, como al mismo tiempo. Exacto. Durante estos tres meses que has estado en Colombia, has estado involucrada en muchísimos proyectos, unos que ya tenía ya hace unos meses, pero otros nuevos. Y aquí tenemos un detrás de cámaras de una sesión de fotos que deja a todos los colombianos con los ojos brillantes y con la boca abierta. Esta es la última sesión de fotos que realizaste para Chamela. Ajá. La más reciente. Esta es la pasada que la hicimos, esta la hicimos en Miami. La más reciente que todavía no ha salido, que sale en enero, la hicimos hace un mes, un mes y medio, que esa fue, digamos, apenas terminé el Festival Internacional del Humor. Me fui para Medellín a hacer la nueva, digamos que toda la nueva campaña de Chamela, que ya la van a ver que sale aproximadamente en enero, yo creo. Para tener el cuerpo así de perfecto, Caro Cruz, que además en las redes sociales todas las niñas siempre me preguntan, Caro sube tips de ejercicios. ¿Te toca hacer muchos sacrificios? Mucho sacrificio porque yo soy de esos cuerpitos curvilíneos. Nunca he sido flaca, flaca, porque no es mi contextura. Entonces, digamos, a mí sí me toca cuidarme más de lo normal, porque cualquier cosita me engorda. Entonces, trato de cuidarme con la dieta, con la comida, y sobre todo haciendo mucho ejercicio porque a mí me gusta comer rico. Entonces, trato de no cohibirme mucho y prefiero hacer bastante ejercicio. Y prefieres hacer ejercicio, sobre todo desde la casa. Por ahí hay una compañera de equipo que está siguiendo al pie de la letra todos sus ejercicios de Caro Cruz sin excusas. Sí, también. Lo que pasa es que las mujeres, para todos siempre hay una excusa, por eso es el hashtag de Caro Cruz sin excusas, porque las personas y las mujeres y los hombres también piensan que para hacer ejercicio hay que tener plata, hay que tener un instructor personalizado, hay que tener un gimnasio cerca, y no siempre hay que hacerlo. Entonces, lo que trato es como darle la opción de que no necesita mucho para poderlo hacer, sino tener ganas y sacar un tiempito y ya. ¿Y este tipo de productos los estás vendiendo en puntos solamente de venta o también en tiendas online? Lo digo porque como estamos hoy en Ciberlunes y Black Friday y todas esas cosas. Lo que es Chamela, pues en la página de Chamela encuentran absolutamente todo. Ahoritica, digamos que el proyecto nuevo es que estamos, estoy de co-founder con Ingrid Wox y con Mónica Fonseca en Fancy Box. Empezamos a trabajar y ahí en Fancy Box sí van a encontrar toda la línea de salud y belleza y todos los accesorios de Carolina Cruz. ¿Y cómo es esa alianza? Son interesantes. Es una alianza muy chévere, yo estoy súper contenta porque digamos que Fancy Box ha empezado a crecer y ya se ha vuelto como esas páginas donde todas las mujeres pueden entrar y pueden conseguir todo lo que quieran para maquillaje, todo lo que sea belleza, de las marcas más reconocidas, de todos los precios, desde los precios más económicos, hasta los precios más altos. Entonces cuando me llamaron a ser parte como cofundadora y estar trabajando con Ingrid y con Mónica, pues que son dos mujeres increíbles, también muy trabajadoras y muy pilas, pues me sentí muy contenta. Entonces digamos que esta semanita vamos a estar haciendo comercial, fotos, medios, todo para que la gente ya sepa, ahora en Navidad, sobre todo la gente que vive afuera, que los productos míos ya los van a poder encontrar ahí, porque mucha gente no, cara, ¿dónde consigo los accesorios o dónde consigo la línea? A través de la página web y los mandas. De toda tu línea de productos de salud y belleza, ¿cuáles se encuentran ahí en Fancy Box? Van a encontrar todo lo que es la línea de salud y belleza, los splash, los antibacteriales, los perfumes, las cremas, el anticelulítico, el reductor, y van a encontrar ahora también la línea solar, que es lo que digamos que es como el lanzamiento que estamos haciendo ahora, a eso viene también a Colombia, van a encontrar toda la línea solar y los accesorios, que la gente se antoja mucho de los accesorios, porque la gente además sabe que todos estos productos, y es a lo que yo le estoy apostando, todos los productos míos, todo lo que nosotros vendemos con la marca Carolina Cruz, todo es nacional. Sí. Le estamos apostando al trabajo de Colombia. O sea, 100% del trabajo nacional. Y trabajando con madres, cabezas y familia. Exactamente, estamos trabajando, no le estamos quitando el trabajo a los colombianos para ir a hacer cosas a otro lado. Sí, porque mucha gente pensaría, no, es que tú te fuiste para Estados Unidos, Estados Unidos, se importa China, China, China Trade, no, 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 todo es... Todo lo hacemos aquí en Colombia, todo es apoyar lo que tenemos, apoyar nuestro país, generar empleo en Colombia, demostrar que los productos nuevos son mejores que cualquier producto de afuera. Entonces, digamos, toda la línea solar nos la hace una empresa en Medellín, toda la otra parte de la línea de salud y belleza la hacemos en Barranquilla, los zapatos que también estamos ahorita en lanzamiento, los hacemos todos en Bucaramanga, todo absolutamente en Bucaramanga y todo lo que son los accesorios los hacemos acá en Bogotá. La línea solar, ¿qué comprende? Bloqueadores, bronceadores, bronceadores. Aquí les traje regalitos además para que tengan para las vacaciones. Trae un autobronceador para la gente que no le gusta exponerse al sol. O que le toca... a mí me toca. Exacto. Ese me sirve. Entonces está el autobronceador, ya saben, cuidado del cuellito para abajo, autobronceador en la cara jamás y se lavan muy bien las manitos. Está el aceite bronceador para las mujeres que son como más arriesgaditas, que les gusta metérsele al sol, mejor dicho, con todas. Quedan bien doradas. Está el aceite bronceador, está la crema bronceadora que trae vitamina E, trae un aceite de zanahoria para que cojamos un color bonito. Y lo más importante que tenemos que utilizar siempre todos los días, que es el protector solar. Ah, eso es vital. Este protector solar también, cuidado en la cara, no solamente en el cuerpo. Este protector solar para el cuerpo. Yo soy muy delicada con los temas de la cara. Ah, ok, eso es muy importante. Todos estos productos de acá para abajo, toda mi línea... ¿Y de aquí para arriba? De acá para arriba yo todavía no tengo absolutamente nada. Todo lo que yo tengo en mi línea de salud. O sea, es como la saga de Star Wars. De aquí para abajo. De aquí para abajo. Continuará, continuará. Yo creo que la cara es un tema un poco más delicado. Todas las pieles son diferentes, entonces a mí... Puede que lo lleguemos a hacer en algún momento, pero por ahora, solamente de acá para abajo todos los productos. ¿Cuáles son tus cuidados corporales? ¿Con qué cremitas? ¿Con qué bloqueadores? No, yo me cuido... La carita, tengo a mi dermatólogo de cabecera que me dice que tengo que utilizar, porque yo tengo la piel súper delicada, entonces trato de utilizar todo en gel, nada que sea cremita, porque se me brota rápido, entonces nada grasoso. Y de ahí para abajo utilizo los productos míos, la crema, el gel que más grasa, y ahoritica pues yo no saco nada sin antes utilizarlo yo. Nada lo saco... O sea, tú eres ratoncita de laboratorio de tus productos. Exactamente. Este álbum para caro cruz. Esta línea solar la llevamos preparando hace aproximadamente un año, y hasta que yo no la probé, me bronceé y vi que funcionó, no la saqué, porque no me gusta. Trato de ser muy responsable con esos temas, exactamente. Exactamente. Ven, ¿qué va a pasar el 11 de diciembre? Es que sigues haciendo cosas. El 11 de diciembre... ¡Ay, qué hay! ¡Ay, sí! El 11 de diciembre... Es que sí, esta mujer hace cosas... Es que tengo que hacer de todo y que no se me vaya a olvidar. Bueno, resulta que el 11 de diciembre esperamos ya estar abiertos en el restaurante que estamos abriendo con unos socios. El restaurante se llama Bruna, va a quedar cerca del Parque La 93 aquí en Bogotá, y tiene varios valores agregados que son muy importantes. Primero, lo vamos a tener abierto de lunes a lunes festivo, si quieren. Todos los días va a estar funcionando, vamos a tener domicilios, pero el restaurante es un restaurante gourmet saludable. A toda la gente le da pereza ir a comer a un sitio saludable porque piensa que todo es verde y saludita, que todo sabe feo. Aquí la comida es gourmet totalmente, pero saludable. Segundo, tenemos otro valor agregado, que es que la gente por las noches va a tener la posibilidad de tomarse todos los que vamos a tener de licores. Todos también son licores como inteligentes y con tema. Unos para eliminar líquido, otros para la celulitis. Con poquitas calorías. Exactamente. Y la gente va a tener la posibilidad que si no quiere comer un plato fuerte, va a pagar un puesto y va a estar tapeando toda la noche. Es una delicia, ese me encanta. Va a estar tapeando toda la noche. Y el otro valor agregado es que vamos a tener como una zona friendly, friendly de mascotas. Tenemos una terraza que tiene una salida al parque, entonces tenemos las dos opciones. No significa que en todo el restaurante vayan a estar los animalitos porque para los que somos amantes de los animales no hay problema, pero para la gente que de pronto no le gusta el tema de los animales, tenemos una terraza que es una zona especial para que los fines de semana y las tardecitas la gente que quiera ir con sus mascotas puede entrar al restaurante, puede estar con sus mascotas sin ningún problema, va a tener esa terraza. Y tenemos un parque al lado donde los fines de semana vamos a hacer cositas especiales con los perros, vamos a tener spa, vamos a tener zona de vacunación, vamos a tener de todo para que la gente salga de la ciclovía y se vaya con su mascota y pueda tener un brunch. ¿Con quién estás en Bruna? O sea, estás... Porque es que yo... ¿Cómo haces? Tengo varios socios. ¿Holograma, holograma Carolina en Bogotá? Sí, no, es que... Ay, no, yo soy... De verdad que yo soy muy intensa y soy un trabajador incansable, me meto en todo lo que me propone. ¿Pero quién dijo eso? A todo digo sí. Ay, no, horrible, Dios mío, yo sé. Pero bueno, trato... ¿Quién estás? Trato de dividir y organizar bien el tiempo. Estamos con Juan Diego Banegas, que es el de Fitness Food Solution, de las cajitas que llegan a la casa. Ahí está verde. Con Juan Diego estamos con Juan Guillermo de Sushi Salads, también que vamos a estar vendiendo sushi, vamos a tener varias opciones para todo el mundo. La carta es muy amplia. La carta es supremamente amplia. Estamos, somos varios socios, Lincoln también está ahí como socio, entonces digamos que ha sido un trabajo muy chévere porque hemos puesto valores agregados de todos, lo que todos hemos querido que tenga el lugar, eso lo hemos hecho. Entonces digamos que ha sido una fusión muy interesante y sabemos que a la gente le va a encantar. Vamos a abrirlos ya, yo creo que el 11 de diciembre, vamos a tener la inauguración hasta enero porque queremos tener primero como un mesecito de ver que todo funcione súper bien, de pruebas, de mejorar, obviamente, porque es la primera vez que lo vamos a hacer. Entonces que alguien nos diga, esto sí nos gustó así, esto no, de empezar a mejorar y ya en enero vamos a hacer una inauguración. Bueno, ¿y tu vida personal entonces qué? En fin de año, ¿qué vas a hacer? Vas hasta el 24, 31, ¿qué horas vas a respirar? El 12 de diciembre ya me voy para Miami, no es porque no me gusta estar en Colombia, sino que cuando estoy en Colombia no paro, estoy trabajando todo el tiempo, soy una trabajadora incansable, en cambio cuando estoy en Miami me rasco la panza, no hago nada. ¿Literal, todo el día? Literal, no hago nada. ¿A qué hora se levanto cuando estás en Estados Unidos? No, a las 12 del día, una de la tarde, o sea, es una delicia, no pongo despertador, no hago nada, ahí sí literal. Entonces, nos vamos el 12, en Miami ya va a descansar, la familia de Lincoln y mi familia llega a Miami, vamos a estar allá pasando el 24, y el 27 nos devolvemos, y si Dios quiere vamos a estar pasando fin de año acá en Colombia, y ya en enero ya otra vez me voy para Miami. En esos días, pero un momentico, Erna, porque esto yo tengo muchas preguntas, no, porque es que si te vas el 12 de diciembre para Miami a descansar, a dormir hasta tarde, ¿quién cocina? ¿Quién cocina en donde haya en Miami? Pues es que allá como no es tan práctico, no, y además Lincoln tampoco, ahorita está grabando, entonces digamos que descansamos los dos, exacto. Entonces yo tengo mi Fresh Market ahí en la esquina, que voy con el carrito, además de una delicia, porque voy, voy merco, nadie me mira, estoy así con pinta relajada, nadie sabe quién es uno, pero que nadie la mire si no le creo mucho, pero pues que de pronto no esté encima todo el mundo que la paga. Está uno más, pero está más tranquilo. Más NN, más relajadito. Nadie nos podemos quitar de la cabeza que ya hemos tenido algo de Chespirito. Sí. Se murió, bueno, ya sabemos toda la lora, pero tú en tu vida, Chespirito, sus personajes, ¿cómo los traes? Mira, a mí me dio durísimo, en ese momento yo estaba en una firma de autógrafos y quedé como en shock y me dio más duro ver a un niño que estaba haciendo la fila para tomarse la foto conmigo en la firma de autógrafos y empezó a llorar. De una manera, eso me dio durísimo porque además yo soy sensible, bueno, o sea, pero yo creo que yo tengo de Chespirito esa sensibilidad, que soy súper llorona por todo, por lo bueno, por lo malo, por lo que sea. ¿Algún personaje en especial que admiraste de él? Ay, el Chavo, también el Chavo me parecía, digamos que con el Chapulín siempre fue como ese superhéroe que uno siempre quiso tener como de amiguito al lado, pero el Chavo, su inocencia, todo lo lindo que siempre, su bondad, como todas esas virtudes tan lindas que además no solamente eran las características de un personaje, sino que era él. Era él, de acuerdo. Creo que de eso aprendí muchísimo y no dejar uno nunca de ser niño. Yo todavía tengo muchas cosas de niña y me encanta. Hay veces uno es inmaduro y uno es niño y son cosas que uno tiene que tener ahí siempre. Ese es parte del secreto de la felicidad. Exactamente. Ser niño, jugar, nunca olvidarlo. Ser sensible. Sí, Karol es muy humana, sensible, humilde y muchos saben que amas muchísimo los animales y ayudas también a fundaciones como la de Rafael. Uribe. La de Rafa, estuvimos ayer en Sesquilé visitando a Rafa y como ya me voy al 2, entonces dije, bueno, si no voy, visito la manada ahorita y que ya después no lo puedo ver. Estuvimos allá en Sesquilé. No solamente trabajo con todo lo de los animalitos que me encanta, sino que también estamos trabajando mucho con UNICEF también para... Eres amiga de UNICEF. Sí, para ayudar a los niños de nuestro país que muchos se encuentran en situaciones deprimentes que uno en realidad no piensa que eso esté pasando en Colombia y también estamos haciendo una campaña muy linda con UNICEF que la gente ya va a tener la posibilidad de verla en los centros comerciales, la gente va a poder hacer sus donaciones, estuvimos en la 10K de UNICEF que también fue muy exitosa, yo me la corrí, me corrí a dos kilómetros, caminaba otros dos, chismoseaba otros dos, hablaba otros dos, pero ya terminé. ¿Desde hace cuántos te escogieron como amiga de UNICEF? Ese proyecto empezó este año y ha sido muy chévere porque tenemos un equipo de trabajo maravilloso, estamos con Iván Lalinde, con Marcela Carvajal, con Belki, con Joana Morales, Daniela Álvarez, está Natalia Jerez, está Aida Morales, bueno, mejor dicho, hay muchísima gente que hace parte de los amigos UNICEF y lo que hemos hecho también ha sido muy bonito, creo que cuando uno ha recibido tantas bendiciones en la vida y tantas cosas bonitas, uno algo tiene que devolver. Si uno puede invertir su tiempo, invertir lo que uno pueda, es que la gente dice, no, pero es que yo no tengo plata para ayudar, no todo es plata, es tiempo, momentos, dedicación, alegría, situaciones, desde que uno lo pueda hacer, pues uno lo hace feliz. Muy bien, Carito, 9 y 36 de la mañana, contigo compartiendo, gente, muchos temas de emprendimiento, antes de que se envolví, pues siempre se nos olvida, el pocillo, no te estamos echando, no, no, yo sé, el pocillo, el mú, este es el segundo, gracias, pero es que el anterior no decía feliz navidad, por eso, claro, es más especial, claro, cómo va a ser tu navidad, bueno, mi navidad va a ser, para mí el tema de familia es importante, importante, desde que estoy así como trabajando independiente, ha sido muy chévere, porque pues antes me tocaba o arriesgar el 24, o arriesgar el 31, y digamos que para mí el 31 es muy importante, pero el 24 horas con mis sobrinos es totalmente de niños, ellos son así ilusionados, que la carta al niño Dios, que llegó el niño Dios, que llegó papá Noel, que lo uno, que lo otro, entonces trato de compartir siempre, siempre con mi familia, las navidades y los 31, mis papás están separados, entonces trato siempre de estar un año con uno, un año con el otro, si puedo, que estén los dos juntos, pues lo máximo, entonces, pero para mí mi familia lo es todo, entonces voy a estar con ellos en Estados Unidos. ¿Y televisión, tienes algo pendiente para el 2015? No, para el 2015 por ahora nada, por ahora absolutamente nada, digamos que esto que salió del Festival Internacional del Humor fue algo muy chévere, porque este año como que fue el abrir el año y cerrar el año, abrirlo con Colombia's Next Talk Model, que fue un proyecto muy bonito, muy exitoso, que hice con Caracol empezando el año, y ahora digamos que cerrando el año con el festival, por ahora no se ha hablado absolutamente nada, ni se han hablado como de proyectos del próximo año, yo soy como muy relajada y muy tranquila, a mí me gusta que todo se vaya dando, que fluya, sí, que vaya fluyendo y que se vaya dando como se tiene que dar, y si tengo la disposición, obvio, tengo el tiempo y es un proyecto que me gusta, pues lo hago feliz. ¿Para proyectos estás dispuesta a que sean en Colombia o en Estados Unidos? Pues en Estados Unidos no he buscado nada, he estado haciendo como cositas, como invitada, como presentadora invitada a un programa que sale allá en Univision, y me ha encantado porque es un equipo de trabajo también súper bonito, con una energía muy chévere, pero no he buscado nada en Miami porque como me mantengo tanto acá en Colombia, yo soy exageradamente responsable, cumplida y organizada con mi vida, entonces empezar ahorita a hacer algo y tener que incumplir o porque voy a estar acá en Colombia, como que digo no, gracias a Dios no lo he necesitado, entonces digamos el día que lo necesite pues seguramente y que lo quiera hacerlo, lo buscaré, pero por ahora no, por ahora sí estoy bien. ¿Tienes regalo para los televidentes? Tengo atendido. tengo, sí, les traje kit de la línea Al Sol con Cara Cruz de la línea solar para que ustedes lo regalen como quieran, van a estar los cuatro productos para que la persona pueda utilizar los cuatro productos como los quiera utilizar. Doctora Mónica queda coordinadora para entregar a ustedes los productos a los televidentes. recordemos entonces que incluye el kit, claro. Incluye el autobronceador, la crema autobronceadora para las personas que no les gusta exponerse al sol o que son alérgicas al sol que también pasa. O por vivir en clima frío pues no tiene una como broncear. Exactamente, está la crema bronceadora, recuerden, todo el cuellito para abajo. Está el aceite para las que son un poquito más arriesgadas con el sol o que ya están más bronceaditas entonces lo pueden usar sin problema. Y el protector que es lo más importante, el protector solar. Todos los productos del cuello para abajo, nada en la cara y el autobronceador se lavan bien las manos. Sí, más adelante. Y nosotros tenemos regalo también para ti. Un regalo súper especial. ¿Lo puedo abrir ya? Sí, en acero, con diamantes, con su aros. Ay, no, ¿qué es esto? Esperamos que te da de todo tu gusto. Ay, está divino. Ya, ya lo voy a mostrar un momento, un momento que se me volteó. Ay, ay, ay. Ay, divino, qué es esa belleza. Ahí está divino. Lo voy a poner debajo del árbol. Y vuelvo y lo abro. Y vuelvo y lo abro y vuelvo y me emociono y todo, todo igualito. Un aplauso para Carolina Cruz. Gracias. Que como siempre nos acompaña. Mil gracias por la invitación. Feliz Navidad, feliz año para todos, para ustedes también, muchas bendiciones en el 2015. Lo más importante, salud, que es lo más importante y vida. De ahí para allá todo va llegando. Todo lo demás son aderezos. Sí, total, todo va llegando. Siempre es un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Mil gracias. Dios te bendiga y que tengas una feliz Navidad. Gracias.